El lunes estamos recibiendo las primeras pruebas de pista a partir de las 8 de la mañana y por suerte con la posibilidad de recibir a todo el país. ¿Cuántos equipos, cuántos clubes aproximadamente y cuántos patinadores van a estar por estos días participando del evento? Tenemos 1.200 patinadores inscriptos en lista de buena fe, aproximadamente esos serían unos 80 clubes que pertenecen a todo el país. Desde el norte al sur y del este al oeste estamos abarcando y está representada prácticamente toda la Argentina. ¿De qué edades, qué categorías? Están representadas todas las categorías y todas las edades porque inclusive yo tengo nenas de 5 años y tienen rivales, 6 o 7 nenas cada categoría de las chiquititas y después categorías que tienen 20 o 30 patinadores. Es impresionante la cantidad de gente y la convocatoria que tuvo el Valle para esta oportunidad. ¿Participan todas tus alumnas? Participan todas mis alumnas por suerte y también participan los cuatro equipos de Yau. Participamos en solistas y en equipos de Yau. Sí, la idea es traer un evento importante de esta altura, de este nivel, de esta magnitud y obviamente ser las anfitrionas. Pero estar participando en la pista es lo que más me atrae de trabajar y nos atrae a los papás. ¿Y el espacio es adecuado para esto, el Zoom municipal? Sí, por suerte, el señor Claudio Chavero se puso a disposición de nuestra comisión, de nuestro grupo de trabajo de Ave Fénix y bueno, hemos logrado hacer este evento este año en un lugar que es alucinante. También la gente viene por eso porque ya hace 3 años atrás cuando lo hicimos, la gente quedó fascinada con el lugar. Bueno, y el Valle obviamente que es lo que atrae más. ¿Hay gente en la zona por el evento? Sí, sí, ya están llegando hoy al mediodía, están llegando, nos vamos a encontrar con las primeras personas que vienen, que son de misiones, que vienen a hacer un grupo de misiones, que vienen a hacer la prueba de pista desde hoy porque bueno, ellos tienen muchas horas de viaje, algunos han decidido venir en unos bus chiquitos, otros en auto, bueno, y hay que moverse para el lunes a ir a la prueba de pista. El lunes comienzan las actividades, pero ¿cuándo se recomienda a la gente poder ir a disfrutar sobre todo de los shows? Bueno, el día lunes toda la gente que quiere ir a ver, la gente que nos está visitando, es entrada libre porque solamente son las pruebas de pista. Y a partir del martes al domingo la competencia es de las 8 de la mañana hasta las 23. Y el broche de oro, para no perderse nada a nivel de teatro, de trajes, de coreografía, es el día viernes y el día sábado a partir de las 18 a las 22 horas. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada vale 25 pesos y bueno, la idea es que nos estén acompañando en esa parte porque es maravilloso lo que se va a ver el viernes y el sábado.